Mi sueño de amor Quizá como cien admiradores la pretenden Que se fije en mi jamás no tengo tanta suerte Tengo que soñar con verte Solo así es como no puedo aquí tenerte Maira, eres tan linda, imposible no admirarte Tienes un ángel, una sonrisa impactante Si tan solo te fijaras un poquito en mí Yo podría hacerte mucho, muy feliz Música Eres tan linda, imposible no admirarte Tienes un ángel, una sonrisa impactante Si tan solo te fijaras un poquito en mí Yo podría hacerte mucho, muy feliz Maira Música 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 Música